¿Qué es la metodología y material didáctico? Metodología y material didáctico. Nuestra forma de enseñar música no está centrada en qué se aprende, como os decía antes, sino en cómo se aprende y a quién enseñamos. Porque queremos que realmente estas enseñanzas puedan favorecer a la adquisición de competencias que van más allá del aprendizaje de la propia música. Porque, como todos sabemos, la música nos hace mejorar en muchos otros aspectos, en la memoria, en la agilidad mental, en la creatividad. Este es un congreso centrado siempre en la creatividad. Nos ayuda a resolver problemas de forma imaginativa. La música nos hace más inteligentes, nos dice la neurociencia. Pero la neurociencia no solamente lleva años, ya 30 años, explicando que la práctica de la música multiplica todas estas conexiones neuronales y nos hace ganar plasticidad cerebral y todas estas cosas. Sino que la neurociencia también nos habla de cómo aprendemos las personas. Y una de las cosas más importantes es posibilitar, a través de la enseñanza, de las diferentes maneras que tenemos de plantear los estudios, posibilitar siempre, dar la posibilidad de que los dos hemisferios cerebrales cooperen y que trabajen juntos. En este sentido, ya, Lawrence Parsons nos decía aquello de que, y esto es una publicación del año 1998, nos decía, armonía, melodía y ritmo tienen diferentes patrones de actividad cerebral que implican los dos lados del cerebro, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Por eso, el aprendizaje de la música nos hace crecer esta parte del cerebro. Dicen que los que estudian música, los músicos, tenemos esta parte del cerebro más grande. Pero, además de hacernos más inteligentes o con un cerebro más plástico o tal, también es importante tener en cuenta que en aquellas enseñanzas en que las emociones son protagonistas, la atención, ganar la atención de los alumnos y la concentración y la memoria y la capacidad de expresarse, incluso diría de tomar decisiones, es mayor. El refuerzo positivo, las emociones positivas, estudiar felices, nos decía Robert La Torre, estimula la liberación de dopamina. Cuando estudiamos música, nos dice él, liberamos dopamina y mejora el desarrollo del área cerebral, puesto que la parte del cerebro implicada en la motivación y el placer y la recompensa es algo que nos estimula a trabajar más. Y, además, también se sabe que aprendemos con todo el cuerpo. No es verdad que se aprenda solamente con la mente, como si tuviéramos un punto y aparte. Y, por lo tanto, en todas aquellas enseñanzas de música en que usamos el ritmo y el movimiento, pues esto es fundamental para adquirir habilidades cognitivas. ¿Cómo organizamos las clases? Porque todo esto es lo que nos dice la neurociencia y lo que nos hace tener una determinada metodología. Bueno, pues las organizamos a partir de la canción, que puede ser interpretada cantando, mayoritariamente es así, pero diría que de nuestras 20 escuelas, en 14 de ellas, todos los niños tocan instrumentos, todos los niños de la escuela, no solamente aquellos que cursan la escuela de música. Pero, bueno, cantar lo hacen todos y, en cualquier caso, es a partir de la canción, cantada o interpretada con instrumentos, que empezamos nuestro trabajo cada semana. La canción debe ser comprendida, comprendida en cuanto a sus elementos constitutivos, sus ritmos, su melodía, su armonía, su forma. Y debe ser también la base para crear nuevas músicas a partir de elementos aprendidos. Así lo hacemos. Contamos con muchos años de experiencia, como les decía, somos viejísimos, ¿no? De 1837 y en todos estos años siempre hemos elaborado nuestro material didáctico y en los años 50, pues encargamos a Joaquín Zamacóis, que fue profesor nuestro, un método de lenguaje musical basado, porque nos importaba mucho en aquella época, pues el tema de la entonación interválica. Después, en los años 70, fuimos la primera escuela de la red de Berkeley en Europa y empezamos a trabajar en música moderna y todos nuestros materiales didácticos para música moderna estaban basados precisamente en una metodología en la cual el control del lenguaje y la práctica de la improvisación a partir de patrones eran la base de todo el lenguaje musical que desarrollamos. También en Cataluña hay que pensar que en los años 80, seguramente ustedes conocen, hubo aquella corriente de formación musical, la escuela de pedagogía musical liderada por el padre Irineu Segarra, que marcó también a todos los docentes y que estaba basada realmente no en estudiar, pues como nos había enseñado Joaquín Zamacóis, ¿no? Vamos a estudiar un intervalo y vamos a inventar diversas lecciones para trabajar este intervalo, sino vamos a coger canciones que existen como elemento generador de todo lo que vamos a aprender ahí a partir de esta canción. Además, hace casi 10 años entramos en contacto con el Instituto de Educación Musical Emilio Molina, el instituto organizador de este congreso, porque deseábamos sistematizar de nuevo nuestro material didáctico y queríamos que nuestras escuelas adoptaran un nuevo plan de estudios, cambiábamos el elemental de cuatro años en un básico de seis en paralelo con la primaria y por lo tanto debíamos crear un material didáctico nuevo, también lo creamos después para nuestro grado medio, para nuestro centro profesional y en esta adaptación al plan de estudios, pues iniciamos una colaboración que en el IEM que hizo que publicáramos nuevos materiales didácticos que son de uso exclusivo para las escuelas del liceo y vinculadas y que son unos materiales didácticos que tenemos muchísimos libros y que los hicimos un equipo de profesores del Conservatorio del Liceo y del IEM con el asesoramiento de Emilio Molina. Con este bagaje y con esta experiencia y también con un departamento de pedagogía en nuestro Conservatorio Superior que es muy fuerte y con especialistas en el área del lenguaje musical en etapas infantiles en todas nuestras escuelas de música, empezamos a iniciar una programación para primaria pensando en una edición también de materiales didácticos para primaria. Se trata de un material que tenemos disponible en catalán porque mayoritariamente en estas escuelas de Cataluña se trabaja esta asignatura en catalán pero también hay una versión de este material didáctico en inglés y en castellano porque hay libertad en Cataluña, hay libertad en que los centros educativos pueden decidir en qué idioma imparten la asignatura, no es verdad que todo el mundo tenga que hacer todo en catalán y hay escuelas que enseñan la música en inglés y castellano. Este material, el cuaderno de música de primaria, el Music Book, se organiza en torno a la canción, como les decía, y es un libro para los alumnos. Es un libro tipo cuaderno, también se escribe, también se crea, se canta mucho. Hay un material didáctico también específico para las profesores y también hay un material didáctico que es específico para el trabajo en grupo de los instrumentos, un material para instrumentos surf, otro para instrumentos de cuerda, otro para teclado, otro para guitarra y otro para flauta. De momento tenemos estos y estamos en crecimiento. Escuela que decide un proyecto centrado, por ejemplo, en los instrumentos de cuerda, pues utilizará el material didáctico, probablemente, orf, cuerda y libro de primaria centrado en la canción. Formación permanente del profesorado. Ahí vemos un curso de formación en el Conservatorio Superior. Ese es un punto fundamental en nuestro proyecto en las escuelas de primaria, velar por la calidad del profesorado. Y la calidad no se basa solamente en su formación inicial, porque desde luego que podemos asesorar y lo hacemos a las escuelas vinculadas en la selección de profesores. Entonces, pensad que tenemos un conservatorio superior donde muchos jóvenes graduados, además de tener una excelente preparación como músicos instrumentistas, tienen también una importante vocación pedagógica. Y la verdad, les encontramos trabajo en estas escuelas. Pues aquí en este mundo tan complejo, pues es de agradecer. Pero cuando nosotros vinculamos una escuela, muchas veces nos encontramos, como no, que tienen unos profesores contratados, unos profesores de plantilla, y son muy diversos. Y en ese sentido, nosotros nos obligamos, y los centros que se vinculan a nosotros también, a su formación continuada. Porque hay que conseguir que se sientan parte de este proyecto, que es mucho más grande que su propia clase, que es mucho más grande que uno o dos o tres profesores de música que pueda haber en la escuela, e incluso más grande que su propia escuela en sí. Y esta estabilidad de formar parte de un grupo grande, con unas líneas metodológicas que son claras, que son adoptadas, que son consensuadas, que las usamos todos, pues nos da seguridad como grupo de trabajo. Porque somos un grupo que cada año, pues en los cursos de julio, pues hacemos esto, compartir inquietudes, compartir recursos de aula, porque cada escuela tiene un aula diferente. Hay escuelas que enseñan en un aula estándar, donde también se enseña matemáticas, y lo único que tienen son sillas con brazos, y a veces una pantalla. Otros tienen un aula de música, tienen instrumentos, otros tienen que bajar al aula de música que está en otro edificio, que está muy lejos, nosotros hacen en el gimnasio, es que la suística de cada escuela, y el hecho de que muchas compartan experiencias similares, pues nos hace cada día, cada año, después de cada curso de formación, salen ideas y recursos nuevos. De hecho, nuestro material didáctico es un material que cambia cada año, no lo tenemos editado y en stock, ni mucho menos. Si tenemos 6.000 alumnos, editamos 6.000 libros, si tenemos 5.433, 5.433. Porque luego, al año siguiente, cuando los profesores comentamos, es que aquella canción de la unidad 7, que servía para la tercera menor, y la negra, y las dos corcheas, resulta que no gusta. Pues no pasa nada, pues se cambia por otra, que también tiene las mismas características, que nos sirven para aprender, pero que gusta más. La verdad, es que este profesorado, es cada vez mejor, porque, lo cierto, es que, además de que cada día es mejor, además, cada día es más valorado por sus compañeros, de otras especialidades, por su capacidad de innovación, y por su carácter abierto. Y lo cierto también, es que si un titular ha decidido, vincular a su escuela, al conservatorio del liceo, es que la música le importa. Esa escuela, la música, no va a ser de segundo orden. Y claro, profesores valorados, por sus jefes, motivados, junto con sus compañeros, y en permanente formación, sin duda, son los mejores profesores. Crece, en nuestras escuelas de primaria, una escuela de música, dentro de la escuela, porque hemos estado hablando, de lo que es música para todos, ¿no? Todos cantan, y en muchas de estas escuelas, el 100% tocan un instrumento, eso quiere decir, que la escuela ha comprado los instrumentos, ¿no? ¿Y qué es esto, de una escuela de música, dentro de una escuela? Pues, es, que estas escuelas, que se vinculan a nosotros, se vinculan con el compromiso, de que el 100% de los alumnos, seguirán esta programación musical, pensada, para, de una manera, muy vivencial, muy bonita, francamente, poder llegar al 100% de los alumnos, también al que tiene TDA, que al que tiene Asperger, es decir, que hay, de todo, en nuestras escuelas, pero que en estas escuelas, es importante, que, eh, los centros vinculados, sepan, que, también es vocación del conservatorio, implementar, que aquellos que quieran hacerlo, con más intensidad, puedan hacerlo, en las mismas escuelas, no tengan, que desplazarse, hasta el conservatorio del liceo, que igual les queda lejos, o hasta una escuela municipal de música, que igual también les queda lejos, sino que, estas escuelas, tienen que comprometerse, a que, dentro del horario escolar, y el horario extraescolar, crezca, también, una escuela de música, con oportunidades, para potenciar el talento, y para potenciar, que se pueda, también, dar, incluso, clase individual, de instrumento, a los alumnos, y, aunque seguirán existiendo, los conjuntos instrumentales, para todos, los coros, para todos, que también haya, pues, la banda específica, o el grupo de cuerda específico, de los alumnos, que están, cursando el programa, de evaluación externa, del conservatorio del liceo, programa de seguimiento académico, que, regula, los diferentes niveles, de nuestro plan de estudios, y hacen que, dentro de nuestro territorio, puedan pasar, de una escuela, vinculada, a otra, pues, sabiendo que tienen, el mismo, una formación similar, un nivel similar, unas habilidades similares, y, por lo tanto, luego, acceder, a posteriores estadios, como serían, el grado profesional, o quizás, algunos, el grado superior. Los alumnos, de, en programa de escuelas de música, obligatoriamente, deben recibir, esta evaluación externa, del conservatorio del liceo, es decir, si realmente, deciden, que van a hacer, no solamente, lenguaje, un lenguaje musical, y una música, en grupo, de instrumento, sino que van a estudiar, también, un instrumento, de forma individual, van a tener que hacer, unas producciones corales, diferentes, unos conjuntos instrumentales, y unos exámenes anuales, de evaluación continuada, en los meses de febrero, y en junio. Esa escuela de música, dentro de la escuela. El 100% de los alumnos, de estas escuelas, participan en actividades artísticas. Hay algunas fotos, eran precisamente, de estas actividades, porque nosotros creemos, que cualquier disciplina artística, debe ser disfrutada, incluso antes que comprendida, y que tiene que ser hablada, antes que leída, y que tiene que ser vivencial, antes que teórica. Todo esto es muy importante, porque luego, y lo hablamos por aquí en una mesa, ayer por la noche, con algunos de ustedes, cuando llegas a una enseñanza más formal, cuando ha sido vivencial y vivido, con emoción y con alegría, realmente llegas con una mente tan limpia, y con unas ganas de aprender, que te impides de todo lo que aprendes. Y por eso es importante que estos chicos tengan la oportunidad de ser protagonistas, artistas protagonistas desde el primer día. Y ahí estamos, proponiéndoles escenarios. Nosotros en el Conservatorio del Liceo, tenemos un bonito auditorio, muy grande, donde podemos hacer muchos conciertos, de bandas, de orquestas, de coros. También tenemos muy cerca, otra entidad en Barcelona, que es el Palau de la Música Catalana, un lugar muy grello, aquí se veían bastantes fotografías, esto es el Palau de la Música, un edificio modernista precioso, con una apóstica excelente. Aquí también hacemos diversas producciones musicales. Es nuestro ciclo Liceo Familiar, donde participan mezclados, pero no revueltos, los alumnos de primaria, en este programa de vinculación, y los alumnos de Escuela de Música dentro de la escuela, o de conservatorio, esencialmente de grado profesional, la red de escuelas, pues la de nuestro organigrama, digamos, del centro profesional, y hace que en una misma producción podamos tener, pues, la banda que acompaña, que es del centro profesional, pero donde han podido opositar también, para hacer este proyecto, algunos alumnos de nivel más alto de las escuelas de música, y cantando, igual están los niños de primaria, pero en alguno de los números musicales hay un coro más pequeño formado con los que realmente están estudiando música, y estas cantatas, estas producciones, son o existentes en el mercado, porque hay mucha y muy buena música escrita para orquestas jóvenes y para coros jóvenes, pero muchas veces las tenemos que crear nosotros y inventarnos nosotros, es decir, que cada año tenemos puestos a trabajar algunos de nuestros profesores más compositores, y a veces incluso alumnos del Conservatorio Superior de la rama de composición, creando material para estas escuelas, por ejemplo, la semana que viene, el viernes, en el Palau de la Música, tenemos una cantata con música de Duke Ellington que ha sido preparada para que se pueda trabajar en inglés, en los departamentos de inglés y de música de las escuelas, y hemos creado una manera de que nuestra Big Band del departamento de jazz colabore con la orquesta de cuerdas, y hemos creado una gran banda sinfónica para trabajar esto, y los chicos son los de tercero o cuarto de primaria, en este caso. Y lo importante también es que en estos grupos cabe la integración de todo el mundo, también la de chicos con dificultades de aprendizaje, con déficit de atención, las afasias, las dislexias, los problemas de lateralidad, aquí cabe todo, trabajamos profundamente en esto, también creamos materiales didácticos como él para ellos. El año pasado, en una cantata que hicimos también en el Palau, en el Rey León, el niño solista era un niño con síndrome Asperger para el cual la música es lo más importante, de su vida. Para pasar de su lugar en el escenario al micrófono, tuvimos que vigilar qué camino le hacíamos porque nadie le puede tocar. Y en cambio, llegó al escenario delante del micro y fue tan impresionante, yo creo que sus padres, sus profesores, todos estábamos realmente llorando. Y cómo no, porque tocar y cantar en grupo ayuda también a la integración social, no solamente a la integración de la diversidad en cuanto a competencias, sino también niños de diferentes barrios con diferentes capacidades económicas de sus familias, porque trabajando en equipo ganamos en autoconfianza y desarrollamos la empatía y eso es muy importante para la socialización. Yo quisiera explicaros que de estas 20 escuelas, ya en conclusión, todas ellas son muy diversas, por el tipo de gestión son concertadas o son privadas, porque son escuelas que tienen 6 horas para dedicar 2 horas a la música, realmente si no tuvieran 6 yo creo que les costaría decidirse, pero bueno, no quiere decir que no estemos abiertos a hacerlo un día en un centro público. Por su modelo educativo tenemos algunas que forman parte de la Fundación de Escuelas Cristianas de Cataluña, otras que son de la red de escuelas internacionales, otras que son laicas, otras que son de la escuela catalana de libre pensamiento, aquí nos cabe todo. Y por capacidad adquisitiva de las familias, pues hay niños matriculados en estas escuelas de todos los perfiles, hay familias con una capacidad adquisitiva media-alta, con hijos de profesionales independientes, de empresarios, suelen ir a escuelas internacionales, donde prácticamente todo lo hacemos en inglés, también hay familias de clase media que escogen una escuela concertada en su barrio, hay varias escuelas en barrios humildes, en barrios obreros, y hay tres escuelas en barrios con riesgo de exclusión social, en barrios muy pobres de la ciudad de Barcelona, en el extrarradio, con mucha inmigración, con mucha delincuencia, con mucha pobreza, niños que a veces se los han llevado los servicios sociales porque han matado a su padre o a su madre, niños de procedencias pues, bueno, complicadas, ¿no? Barrios gitanos, barrios con muchos magrebís, con mucha realmente pobreza, niños en los cuales les dejamos el instrumento y su padre se lo vende. En estas escuelas también ofrecimos primaria musical para el 100% de los alumnos y el 100% de los niños tocan un instrumento de viento y todo ello está, en este caso, subvencionado por la Fundación Conservatorio del Liceo, también con el mecenazo de la Fundación de Música Cerrer Salar. En las clases y en los escenarios, los niños de todas estas escuelas, las más ricas, las más pobres, las concertadas, las católicas, las catalanas, las inglesas, todos interaccionan, todos socializan, todos comparten una música, una música que esperamos que haya contribuido a que cada uno de ellos disfrute del arte, disfrute de aprenderlo y se convierta en una persona que sea más creativa, más inteligente, más sensible, pero también esperamos que más allá de las individualidades que hemos conseguido en cada alumno, pues esta música, aprendida y comprendida desde la infancia, nos convierta a todos en una sociedad mejor. Gracias. Gracias.